Enrique Durand, el café está servido. Teodoro, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ya es miércoles, saludamos a todos los que nos siguen por Irradia Noticias, y como de costumbre, le damos gracias a Aníbal por el enlace. Bueno, perdón, hay muchas cosas que hay que comentar ahorita, Teodoro, y bueno, pues, sigue el conflicto y creo que se ha recrudecido un poco más, ya lo hemos hablado, entre lo que son las fiscalías, el fiscal general, el fiscal anticorrupción, con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, siguen las, pues, los dimes directas, las indirectas, que a veces van muy directas, y pues insisto, no sabemos cómo vamos a cómo se va a terminar con esto. Al principio se había hablado que el fiscal estaba siendo acusado solamente por no haber presentado en tiempo y forma su su prueba de control de confianza, sin embargo, bueno, pues ayer ya trascendió que es presuntamente acusado de varios delitos, entre ellos, pues, delincuencia organizada. No sabemos en qué va a terminar esto, pero los que seguimos estando en medio somos los ciudadanos, Teodoro, que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Nuestro estado está en muy mala posición respecto a los feminicidios, y pues, aunque ayer, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública Nacional asegura que los delitos se están bajando a nivel nacional, bueno, pues, aquí en Morelos siguen los autos, los robos autos, aquí a uno de mis vecinos hace una semana exactamente, le robaron las cuatro llantas de su camioneta, no puedes dejar un rato el coche en la calle, porque, pues, con el riesgo de que llegue silencuente sin llantas, los robos en los transportes públicos, en los carteristas, en fin, el robo a casa habitación, pues, los números que nos dio ayer la Secretaría de Seguridad en el informe que dio ante el Congreso de la Unión, que fue acompañada, por cierto, del secretario de la Defensa Nacional y el de Marina, pues, son nada más números alegras que nos dan a nivel nacional, Teodoro, pero en los estados de la República, incluyendo aquí el Estado de Morelos, pues, la la inseguridad no para, por el contrario, cada vez nos da más miedo salir a la calle, cada vez nos da más miedo, insisto, dejar el carro estacionado por ahí en la calle, en una arteria, porque podemos encontrarlo totalmente sin llantas. Y bueno, algo que quiero comentar también, finalmente, Teodoro, es que el Partido Acción Nacional, en el grupo parlamentario, ayer se ascendió que presentan una iniciativa para incrementar el presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, iniciativa que yo la veo con muy buenos ojos, porque ya es tiempo que haya más recursos para nuestra máxima casa de estudio, recordarás que hace algún tiempo hasta algunos amparos por parte de algún ayuntamiento habían presentado para evitar dar ese apoyo, esa ayuda que está legislada en nuestra constitución local, que bueno, ahora el grupo parlamentario de Acción Nacional presenta esta iniciativa, ojalá sea vista con buenos ojos por toda la población, y que podamos dar a través de los recursos de nuestros impuestos, que son los que distribuye el Congreso del Estado después de serles presentadas las cuentas por parte del Ejecutivo, ojalá nuestra universidad tenga un buen repunte, y que siga ocupando ese lugar preponderante que tiene dentro de las universidades a nivel nacional. Así que, bueno, esperamos, esperemos que se les dé y bien a nuestra máxima casa de estudios, y sobre todo que lo utilicen bien, porque después de, acordarás, después de la famosa estafa maestra, la imagen de la universidad no quedó muy bien, pero bueno, los actuales, el actual rector, y sobre todo el estudiantado, pues no tiene la culpa de eso que presuntamente fueron malos manejos, que hasta la fecha tampoco se ha aclarado. Rosario Robles en la cárcel, pero nunca se nos ha aclarado ni cuánto fue, ni cómo fue, ni qué fue lo que pasó, pero bueno. Pero de todos modos, Teodoro, ya es miércoles, ya estamos a mitad de semana, hay muchos temas que los dejamos para el día de mañana. Un abrazo para todos.